muy bueno también te habla aquí labor y con saludos esperamos que se encuentren bien que estén pasando un bonito día bueno este es el pg que vamos a recibir para este próximo domingo 9 24 un pg un resplón y un esmalt source un pg un resplón y un esmalt source acuérdense que los cupones son por allá y por región al igual que el valor del pg a lo mejor a mí me llegan componentes diferentes que a ustedes yo no tengo nada que ver yo simplemente lo posteo les rambo verifique en su periódico antes de para los que tengan sus insers adentro que si me emociono me disculpa está todo posteado los flyers y los insers desde el domingo las que estén en mi página de facebook vayan a la página principal ahí está todo posteado ok un dólar o con la compra de any o spy 2 o 1 o styling producto y expira 17 a no valido en puerto rico y expira 17 4 eso con la compra de 2 de otro eso con la compra de 1 ok 5 dólares o con la compra de 3 expira 17 todo eso con la compra de 2 en pantenes un dólar 50 y un dólar a la mayoría dicen no valido en puerto rico un dólar off on any one 2 dólares off on any one 2 dólares off on any one esto lo pueden unir con el bobo cupón que llegó esta semana 9 17 ok 4 de otro eso con la compra de 2 expira 17 2 de otro eso con la compra de 2 2 de otro eso con la compra de 2 estos son en los planos y estos son en los campes no voy a especificar el cupón gente a lo mejor a mí no me llegaron cupones ok porque ya no están mandando los cupones como siempre como antes era el pg un dólar con la compra de uno cinco dólares off con la compra de uno este es el cupón mágico un dólar con la compra de uno que me pregunta por qué es el cupón mágico porque la gente hace magia con él un dólar con la compra de uno un dólar con la compra de uno un dólar con la compra de uno y un dólar con la compra de uno que es ilegal cuando las cogen parecen van un dólar off un dólar off un dólar off y tres durazos con la compra de dos yo nunca usaba este cupón a este cupón a mí me da miedo a verdad muchas personas que tienen suerte con el mismo por aquí ya tienen muchas reglas y regulaciones que tiene que verificar la cajera el cupón se tengan cuidadito con ese cupón ok me llegaron dos dólares o con la compra de uno doctor eso con la compra de dos estos tres productos para el bebito doctor eso con la compra de un editar detención down in liquid fabric a 48 lo and above ok estos son los productos que puse este cupón y un dólar con la compra de uno que puse al esto esto yo lo vi en clientes si no me equivoco lo vi en clientes es en la 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 en la world greens verificase en eso un dólar con la compra de uno un dólar con la compra de uno 50 centavos con la compra de uno y qué pena a mí me gusta el de 50 centavos porque me salen a 50 chavitos compras uno y uno free hitter máximo 7 dólares con 99 centavos y expiras 17 u 25 centavos con la compra de uno y un dólar con la compra de uno este para el pote grande este para porque para el pote pequeño esto usted lo consigue en el dólar tri gente en el dólar tri y en la world y world ok de dólares o con la compra de uno 50 centavos con la compra de uno no valido en puerto rico y limita dos cupones un dólar con la compra de uno y otro el dólar con la compra de uno el dólar con la compra de uno el dólar con la compra de any old spy oleo ivory dual dual side body cleanser no vino más nadie un dólar off un dólar off un dólar off y un dólar off 3 dólares off 3 dólares off 3 dólares off y un dólar off ok bueno esto es todo lo que me va a llegar a mí para mi área para octubre este este insert llega este domingo 9 24 vuelvo y la recalco las que estén en mi página de facebook se pueden beneficiar del mismo desde el domingo posteé todas las fotos del red plant del esmal soce y el listado que es lo que vamos a recibir esto es todo y cortesía de los bricos que pasen lindo día y una bonita tarde a mi gente de puerto rico vamos a estar en oraciones por ustedes espero que estén tomándose las precauciones este posibles esto es normal para la isla los huracanes pero estos huracanes últimamente se están zafando de 4 de 5 so mi gente prepárense con tiempo y no se olviden de sus animalitos y al igual siempre tengan en 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 primero su familia espero que se encuentren bien y que no no pase nada peor de la cuenta en nuestra isla del encanto gracias a cada uno de ustedes saludos gente los llevo en mi corazón se les quiere de gratis